En Jalisco se vive una grave crisis ambiental. Los cuerpos de agua están contaminados, existen bosques deforestados y lo peor, se vive en el área metropolitana de Guadalajara con una pésima calidad del aire y un programa de verificación responsable que no arranca, concluyeron diversos colectivos ambientales que se manifestaron en la Plaza de la Liberación para exigir la renuncia del secretario de Medio Ambiente Estatal, Sergio Graf Montero. Abraham Gobel Gómez, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares, una de las agrupaciones que realizó la protesta, subrayó que el actual gobierno estatal ha fracasado en la tensión y solución de los problemas ambientales de Jalisco y explicó que el programa para que se verifiquen los autos está en la congeladora para evitar que el tema genere votos en contra de MC. Entonces lo que venimos a exigir es que renuncie el secretario de Medio Ambiente por su incompetitividad y porque está obviamente orquestando puros negocios en el tema del saneamiento porque van a licitar empresas que supuestamente van a darle saneamiento al agua, no es cierto, nada más van a ser pura simulación y en el tema del medio ambiente también, cómo pretenden bajar la contaminación vendiendo estampitas, cómo pretenden bajar la contaminación vendiendo licitaciones carísimas de 10, 15, 20 millones de pesos, es pura farsa. Por su parte, Ivette Martínez, representante de la Asociación Civil Saneamiento Integral del Río Santiago, denunció que durante la actual gestión estatal los habitantes del Salto y Juanacatlán siguen padeciendo la contaminación del afluente, el cual a tres años de que le fue retirado el lirio, de nuevo está infestado de esa plaga e incluso de mosquitos. Y estamos aquí por la manifestación en contra de Sergio Graff, por las omisiones que ha hecho en el saneamiento de la cuenca junto con el gobernador. En el 2018 fue su proyecto de inicio de gobierno donde sacaron el lirio y hoy día tenemos la misma cantidad de lirio, el lirio ya se llenó, el río y tenemos la problemática también del zancudo. Todos los días estamos viviendo con ese tema y sabemos que los 1.500 millones de pesos invertidos en el saneamiento de la cuenca no han servido para nada y simplemente lo han hecho como un botín político. Las agrupaciones de la sociedad civil advirtieron que insistirán mediante movilizaciones hasta lograr que el titular de la CEMADET deje el cargo. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa Ignacio Pérez Vega.